Si no me dan un palito voy a formar la perrera Y me largo con cualquiera pa' conseguir otro litro Ay, si no me dan un palito voy a formar la perrera Y me largo con cualquiera pa' conseguir otro litro Vamos a beber, ay que cosa tan buena Para ahogar las penas no hay como beber Vamos a beber, ay que cosa tan buena Para ahogar las penas no hay como beber Ay, si se acaba la comida, si se acaba la comida Con un poco de licor, con un poco de licor Yo me lleno la barriga, yo me lleno la barriga Un palito por favor, un palito por favor No quiero un lechón y un montón de golosinas Porque es más divina mi bote de hierro No quiero un lechón y un montón de golosinas Porque es más divina mi bote de hierro Muchacho de El Berrinche, mira que estáis muy tomados Con tres litros de alcoholado y una pipa de chirrinche Muchacho de El Berrinche, mira que estáis muy tomados Con tres litros de alcoholado y una pipa de chirrinche Vamos a beber, ay que cosa tan buena Para ahogar las penas no hay como beber Vamos a beber, ay que cosa tan buena Para ahogar las penas no hay como beber Si se acaba la comida, si se acaba la comida Con un poco de licor Con un poco de licor Yo me lleno la barriga Yo me lleno la barriga Un palito por favor Un palito por favor No quiero un lechón y un montón de golosinas Porque es más divina mi bote de hierro No quiero un lechón y un montón de golosinas No quiero un lechón y un montón de golosinas Porque es más divina mi bote de hierro Me están matando el ratón pa' sacar la borrachera Dame una botella entera de coco y ligado con robo Me está matando el ratón pa' sacar la borrachera Ay, dame una botella entera de coco y ligado con robo Vamos a beber, ay que cosa tan buena Para ahogar las penas no hay como beber Vamos a beber, ay que cosa tan buena Para ahogar las penas no hay como beber Ay, si se acaba la comida Si se acaba la comida Con un poco de licor Con un poco de licor Yo me lleno la barriga Yo me lleno la barriga Un palito por favor Un palito por favor No quiero un lechón y un montón de golosinas Porque es más divina mi bote de hierro No quiero un lechón y un montón de golosinas Porque es más divina mi bote de hierro